... ...en la lucha contra el cambio climático... ...los actores territoriales juegan un papel esencial... ...este es el mensaje enviado la semana pasada desde Lyon... ...a los estados negociadores de la COP21... ...por representantes de ciudades y regiones de todo el mundo... ...al final de una cumbre de dos días... ...los representantes territoriales presentaron... ...con el apoyo de la sociedad civil y del sector privado... ...sus compromisos y propuestas de cara a las negociaciones de París. Nosotros decimos a los estados... ...sin la acción de los territorios no podréis cumplir vuestros compromisos... ...es en los territorios donde se pierde o se gana la batalla... ...contra el cambio climático... ...nosotros decimos a los estados... ...estamos preparados para hacer ese trabajo, comprometeos... ...pero también decimos, necesitamos una serie de instrumentos... ...sobre todo en lo que se refiere a la financiación... ...para los países del sur... ...esta es una cumbre de compromisos... ...pero que también transmitirá mensajes importantes. El responsable de protección medioambiental... ...del estado de California participó en la cumbre... ...la séptima economía del mundo se ha comprometido... ...a reducir sus emisiones de CO2 en un 40% de aquí a 2030... ...un gran desafío que se basa en los buenos resultados... ...de su lucha contra el cambio climático. Nuestro trabajo en tecnologías limpias... ...y programas medioambientales ha traído dinero a California... ...invertimos cada año casi 6.000 millones de dólares... ...en empresas relacionadas con las tecnologías limpias. Nuestra industria solar, por ejemplo... ...ha creado 65.000 puestos de trabajo en California. Todos los cambios realizados... ...tanto en nuestros programas medioambientales... ...como en nuestra economía para convertirla... ...en una economía baja en carbono... ...nos ayudarán a seguir creciendo económicamente. En la declaración firmada en Lyon... ...las ciudades y regiones piden la movilización... ...de nuevos recursos para financiar la transición... ...a una economía descarbonizada. Para Cristiana Figueres, representante de la ONU... ...será necesario ofrecer garantías al sector privado. Ahí hay una muy importante obligación... ...de los estados federales, nacionales... ...de los estados subnacionales y locales... ...de montar un marco regulatorio... ...que le dé la suficiente confianza al sector privado... ...para que puedan venir y hacer la inversión... ...en infraestructura, sobre todo en energía... ...pero también en transporte, en vivienda, en edificios... ...una infraestructura completamente diferente... ...a la infraestructura que teníamos el siglo pasado. Establecer garantías para la creación de empleos sostenibles... ...también la demanda de cara a las negociaciones... ...de la Secretaría General de la Confederación Sindical Internacional... ...signataria de la declaración. Para el representante de los agricultores de África Occidental... ...las políticas de adaptación deben jugar un papel clave... ...en la negociación. Nosotros los sindicatos solemos decir... ...no existe empleo en un planeta muerto. Para nosotros es mucho más que un eslogan... ...ya que hemos visto desaparecer muchos puestos de trabajo. Queremos seguridad, queremos que se invierta en empleo sostenible... ...que se invierta para transformar la industria... ...y caminar así hacia una economía descarbonizada. El objetivo cero emisiones no es una opción... ...es una obligación si queremos salvar el planeta. Adaptarse es poner en cuestión una determinada manera de ver la vida... ...y ese ha sido siempre el gran problema de los más ricos. Debemos poner en cuestión nuestro comportamiento, nuestra actitud. Eso es la adaptación. Pero preferimos limitar las consecuencias del cambio climático a la adaptación. No hay futuro sin ella porque los recursos se están acabando... ...y no podemos crearlos de nuevo. El documento con los compromisos y propuestas de la Cumbre de Lyon... ...será presentado a la presidencia francesa de la COP21... ...a la ONU y a los estados negociadores. En diciembre, 196 estados intentarán alcanzar en París... ...un nuevo acuerdo universal sobre el clima... ...para limitar a dos grados el calentamiento global.